El 1 de octubre lo que significa es que la gente se cuenta, es decir, votar significa contarse y saber si hay más gente que quiere sí o que quiere no. Pero a partir de ahí hay dos vías, una que es la de negociación política, lógicamente. Es evidente que los políticos catalanes tienen que ir a Madrid, tienen que ir a Bruselas y con el mandato popular del día 1 decir, bueno, eso es lo que Cataluña piensa, ¿qué hacemos? Pero por otro hay que aplicar, es decir, el resultado del 1 de octubre es vinculante, lo pone el decreto de convocatoria, es un voto vinculante, por lo tanto la CUP por ejemplo y algunos sindicatos CGT, CSC y algunos más están planteándose la idea de una huelga general en el sentido de que lo que salga el día 1 se ha de aplicar y hay que forzar a que se aplique. Lo que no podemos es considerar, como dice la gente de Podemos, que esto es un picnic, que es una movilización, pero que lo importante es echar al PP en Madrid y que lo importante es votar a los partidos tradicionales. No, esto es una auténtica insurrección democrática, por lo tanto el 1 empieza, pero el 2, el 3 y el 4 hay que defenderla. Gracias.